Bueno, estimados amigos, hoy 13 de enero de 2013 es un día de alegría y placer para la gran mayoría de habitantes de este país. Hoy vuelven a su casa Sebastián Abreu con su familia. Es su cuarta llegada a esta institución, esta institución que mucho la admira, como es el que una ciudad de fútbol, y también esta institución que él tanto quiere. Estamos formando, como ustedes ven, un equipo con mucha experiencia, con mucho liderazgo y con una cuota siempre necesaria de juventud y frescura. Abreu, como todos saben, será una pieza importante más en este crisol de técnica, de entrega, de amor y de realizaciones exitosas, como nos han tenido acostumbrados quienes en el curso de la historia, hicieron nuestra querida Gazaka. El futuro está llegando, hagámoslo llegar. Nosotros, lo que digo, no es solo el de Silvane, de recuerdos, sino la congruencia de una continuidad de éxitos. Tenemos una fe ciega en el plantel, en nuestro plantel, y sabemos que juntos, con Sebastián Abreu, otra vez, en este estadio, con el bandado de Paloma, por el aire de los pañuelos, y Barano Nacional. Muchas gracias. Le voy a pasar con Morgan Martínez, que ha sido un poco el hacedor de este estadio donde hoy estamos disfrutando, porque también algo querrá decirle sobre el futuro, y sobre todo lo que esta directiva, y con la ayuda inconmensurable de Morgan, que te vamos a llevar adelante. Bueno, yo, como parte de la hecha, Sebastián, y con todo el cariño y el amor que tú sabes que tenemos todos, por Nacional y por ti, quiero agradecerle de acuerdo a todos los hinchas y a todos los socios que Sebastián participó de la inauguración del estadio, de la reinauguración, que fue el que sacó la primera pelota del medio, después que nosotros, todos los hinchas de Nacional, pudimos reabrir este templo, como dijiste tú, en la cancha recién. Y quiero recordarle a todos que tuvo la felicidad de hacer el primer gol en este nuevo parque central que va a ser sede, si todos colaboramos, si todos nos ponemos juntos como tú, en el día de hoy, que te has desprovisto de muchas cosas materiales para darle cabida al amor y a la entrega por la camiseta, todos colaboramos. Entonces, como parte de la Comisión de Patrimonio y Obras del Club, sintiéndome orgulloso de haber participado en remodelar esto que tú elegiste hoy para venir a darle el hola a todos los que te quieren, también le damos la bienvenida y un abrazo fraterno y el deseo de que Nacional sea campeón uruguayo y podamos alcanzar esa herida de los trabajadores. Un abrazo a todos y el especial a ti, Sebastián. Primero, antes de empezar con las preguntas de rigor, obviamente, quisiera agradecer a todas las partes involucradas, a la directiva, a la directiva, a atravesar por el presidente Eduardo H. por, a veces, soñar más de lo que la realidad indica, empezar a dar los pasos correctos para que esto hoy sea una realidad. Da la casualidad que es la cuarta vez que llegó a Nacional y las cuatro veces fueron con Eduardo. Él ha hecho un esfuerzo, a través, obviamente, como responsable del club y con todos los que lo respaldan atrás, han hecho un esfuerzo muy grande para tener un plantel competitivo, pensar en un plantel competitivo, y en el caso personal de poderme dar esta hermosa alusión y esta hermosa alegría de volver a casa. No me quiero olvidar, por más que sea un poquito tedioso, tener que largarlo, pero a estos son momentos donde uno tiene que agradecer porque después la pelota empieza a rodar y todo se olvida de lo que es Jorge Chijane, que más allá de ser un representante de jugador o un empresario es un amigo y se involucró mucho en esta posibilidad, no específicamente por lo que era Nacional directamente, sino por lo que fue varias reuniones difíciles que tuvimos en Brasil. Y que, bueno, gracias a Dios se llevó a un puerto. La ilusión de querer venir se iba incrementando y eso llevó a lo que hoy estemos acá, un día especial, no va a ser un día más, como no lo fueron las otras tres veces, porque acá hay sentimientos, hay sueños, hay ilusiones que se concretan. El sueño más grande, como madre y hincha de Nacional, era de poder darle este momento a mis hijos gemelos que no habían podido compartir como lo hicieron los dos hermanos mayores. Son cosas que parecen detalles mínimos, pero para qué padre hincha de un club como Nacional sabe muy bien lo que estoy diciendo, porque qué ha marcado fuego es como de la edad. Todo lo que vos le podés enseñar de chico, pero que comparta contigo un sentimiento, es único, porque sabés que el día de mañana te va a acompañar siempre, va a sufrir contigo, va a llorar contigo, va a festejar contigo. Y bueno, para un padre saber de que mis cuatro hijos convulgan la misma emoción de ser tricolor, hoy me está dando la satisfacción enorme. Después vamos a venir a la parte deportiva, en la cual soy realista de la responsabilidad que hay, sobre todo por lo que me han demostrado, por las expectativas que se han generado, y que uno, bueno, humildemente, sin querer llevarse el protagonismo de nada, sin querer estar por encima de nadie, como normalmente me ha caracterizado, a la luna de mi carrera, sumar, asumir responsabilidades, entender lo que es jugar un equipo grande, con obligaciones siempre de ser campeón, y apoyar obviamente al equipo, al grupo, para todo el sueño que el club tiene, que el club tiene, que el hincha tiene, que es ser competitivos a alto nivel, a nivel internacional aquí. A mí me gusta, más allá de los sueños, vivir dentro de la realidad. En nuestra realidad, hoy, formar un equipo competitivo, para que en el nivel internacional, marquemos ese sello, ese registro, de que el nacional nuevamente, como lo hizo Juan Peluso, llegando a la semifinal, que pueda tener una continuidad, que no sea algo esporádico, que no sea algo excepcional, sino que en el nacional, toda esa cultura, que tanto nos enorgullece, se mantenga, como fueron los años 70, los años 80, que vos decías nacional, y decías candidato a la libertad de oro. Ese camino, uno desde acá, por eso, cuando uno escuchaba la adonación del contrato, no pasa por un tema exclusivo económico, sino pasa por un tema de, uno también, mamarnos en cultura, asumir esa responsabilidad, y desde adentro, y el día de mañana, desde la línea de cal hacia afuera, estar dentro de un desarrollo, de un proyecto, que no se base solo en ganar campeonatos uruguayos, sino que se base, en posicionar la marca nacional, a nivel internacional, que eso le va a dar, mucho rédito, deportivo, económico, e institucional, a nivel del mundo, y no solo a nivel local. Así que bueno, eso es lo que quería decir, y a partir de ahora, bueno, estoy pronto para el tiroteo. Sebastián, buenas tardes, buenas tardes, primero que nada, quería preguntarte sensaciones. Buen día, son dos y media. Buen, buen mediodía. Primero que nada, quería preguntarte sensaciones, de lo que fue, más que nada, pisar el césped del parque central, y ver la ovación del hincha, que se esperó con mucha ansiedad, estos últimos días. Sí, la verdad que bueno, ya en el momento que vino acercando al parque, iba viendo la gente llegar, tipo onda partido, ya te generas energizismo, porque en definitiva, es un momento único, un momento que lo soñé, casi ocho años, desde aquel junio del 2005, cuando me tocó ir, y que hoy, bueno, se está haciendo realidad, lo estoy disfrutando al máximo, lo voy a seguir disfrutando, y a partir de mañana, lo voy a seguir disfrutando, en forma activa, ya ponerlo a disposición, del entrenador, poder empezar a disfrutar de los compañeros, y a empezar a sentir obviamente, como jugador de fútbol, ese contacto con el balón, y como siempre lo hago, el empezar más a ver en el espejo, que nuevamente estoy con ropa, y con el escudo más lindo que uno tiene, entonces, son detalles que pasa el tiempo, pero como que, esa infancia que uno tenía, que iba a ser mirada al espejo, porque tenía la camiseta nueva, a mí me pasa, cada vez que, por ejemplo, estoy emocionado en la selección, que me miré en el espejo, y me sentí sorbucioso, de poder, tener el privilegio, y el orgullo de, ser hincha, y sobre todo las cosas, poder cumplir el sueño nuevamente, de ser cómodo. Sebastián, es 13 de enero, del año 2013, obviamente vos usas el 13, ¿puede ser el año del 13? Para mí ya va a ser el año, el hecho de estar acá, para mí ya es espectacular, es un sueño hecho de realidad, nuevamente, entonces, ya lo veo, el año ya para mí, ya va a ser positivo, después obviamente, colaboraremos, y ayudaremos, al club, al equipo, a consolidar, lo que recién hablamos, los objetivos que hay, los desafíos que hay, porque en definitiva, nacional, obligatoriamente, tiene que, a nivel local, vender para ser campeón, y a nivel internacional, encaminaremos, esos desafíos, como te hablaba recientemente, con cautela, con realidad, pero bueno, con las soluciones intactas, porque sabemos, que ahora en el fútbol, cuando las cosas se hacen bien, sobre todo, siendo realista, los objetivos pueden llegar, y todos los podemos solucionar, pero siempre, dentro de una realidad, que creo que eso, tiene que poderar, y tiene que ser, tiene que ser, totalmente, consensuado, con todas las partidas, se da la casualidad, de que en el año 2013, surge la posibilidad, del día nacional, y se da la casualidad, que esto supuestamente, era para haberlo liquidado, jueves y viernes, y también, llegando un sábado, para presentar un domingo, un domingo 13, entonces bueno, son anécdotas, que quedan, son detalles, que quedan, pero que para uno, que tiene ese número, muy interiormente, es como que, las cosas por algo pasan, y bueno, ya hoy estamos acá, parecía imposible, parecía muy difícil, pero en la vida, hay cosas, que el sentimiento, puede más que la razón, que la realidad, y bueno, ahora, a disfrutar, pero sobre todas las cosas, a tener compromiso, y responsabilidad, porque, en definitiva, esto es de 90 minutos, y en los 90 minutos, tenemos que dejar bien claro, que la ciudad quiere ser, aspirante a ganar todo. Sebastián, ¿qué diferencias hay, entre esta, llegada, en las anteriores, o en la primera vez, que viniste al club, y no solo, porque los gemelos, entraron contigo a la cancha? Y hay diferencia, porque bueno, en definitiva, hoy llega, un jugador consolidado, en el club, sin pecar, de concéntrico, que está, en la historia del club, y en la memoria del licha, incrementado, por todo lo que ha generado, mis pasajes anteriores, y, indudablemente, lo que generó la selección, también, que ha sido un plus, para que el licha, también se identifique, se identifique con uno, llegaron, porque, más lindo todavía, de cuando me fui, la gente, porque nunca, a las otras tres veces, a TVB, se había hecho, al estilo de Europa, una presentación, y ver que un domingo de mañana, se tomaron, el sacrificio, de venir, de querer compartir, conmigo este momento, de disfrutarlo, porque hubiese un día hermoso, de domingo, que podías estar, tranquilamente en la playa, tomando mal, preparando un asado, para estar con la familia, sin embargo, tuvieron ese hermoso gesto, de estar conmigo acá, entonces, bueno, son, son cosas diferentes, que, que te hacen, que esta llegada, sea diferente, y que obviamente, te quede marcado, y la, y la estoy disfrutando, pero la verdad, de la noche, parecía como, que fuera a jugar, porque estaba con, esa adrenalina, esos nervios, de lo que, que iba a pasar, que iba a volver, entonces, bueno, es como que, la verdad, todo lo que tenía pensado, superó, porque no dejo ser uruguayo, voy a ser uruguayo, como que, mirar un poquito más para abajo, de lo que puede llegar a suceder, y bueno, la verdad, que la realidad, me sorprendió. Al igual que en la selección, en nacional, la competencia con Scott, iba a ser por el jugador, más joven del plantel. No, Scott, Scott, por supuesto, que tiene el número uno, el chino tiene el dos, así que, que creo que entro en el podio, pero, medalla de brose, medalla de Scott, medalla de plata, el chino, así que, estoy tranquilo. Se hablaba de las sensaciones, una tibura llena, un domingo de mañana, ¿qué tienes para decirle a la gente, y qué tienes para decirle a la gente, de este recibimiento? Bueno, lo único que tengo es, muchas gracias, muchas gracias, y muchas gracias. No, si existieran una palabra más en el diccionario, y me la pasen, y la digo, porque la verdad que, queda poco, queda poca palabra, como para poder expresar, todo lo que siento, y no, directamente por mi, sino, porque, vuelvo a repetir, uno ve a mis hijos, de la forma que lo estaban disfrutando, y es como que, estaba de babero, no lo tomaba, no lo creo, sino, por mis hijos, vivir, esta sensación única, agradecerle por todo el cariño, y bueno, esto no es que fue hoy, desde que me fui en el 2005, que la gente te viene siempre, primero te tiene presente, te pide, y han pasado casi 8 años, y eso se mantuvo, y en este último lapso, en el cual, fueron 20 días, que uno también se sentía como, porque, por un lado tenía la gana, de estar, pero no era que uno pudiera, tomar la decisión, y la gente siempre, en una nota positiva, muy grande, y eso, uno tiene precio, para agradecerlo, toda la vida, y después, bueno, va a ser el agradecimiento eterno, todo lo que se vivió, no lo borrás, todo ese cariño que te da, no lo borrás, podés cerrar un penal, un gol, perder un partido, pero eso, es horario, lo que te toca vivir, que es de sentimiento, eso va a quedar guardado, para toda la vida, y que bueno, eso va a ser, va a ser algo que le voy a transmitir, a mis hijos no, porque ya no vivieron, pero si, ahora viene el laburo, cuando venga los futuros, miento, si Dios quiere, que bueno, tiene que también seguir esa misma línea. Bueno, Loco, llegas a Nacional, con un plantel, con lleno de referentes, con el Salam Medina, tres Scotty, a la Obrecova, ¿cuál es tu relación con ellos? Y ya has hablado. Estoy peleado con todo el mundo, ya no te decía que estaba peleado con todo, estoy peleado con todo, pero bueno, porque tenemos los guantes de boceo, y lo hablaremos de la victoria. Lo bonito de esto, la verdad que ya se concretó, entonces, las historias de Hugo Disney, y de Steven Spielberg, que terminaron, de que un día, estaba Chile firmando, y estaba comiendo unas adorninas, por ejemplo, de que estaba en Colombia, bueno, lo bueno es que estaba peleado con el cacique, el chino no dio un tiempo, que dijera que estaba peleado, porque él se anticipó, cuando dice una noticia, porque le gustaría que estuviera acá, entonces estuvo bien, porque cortó cualquier tipo de especulación. Pero bueno, lo lindo es eso, que ya se concretó, se va a terminar de especular, de tener que para ir, en algún momento, y uno hasta, de cierta forma entiende, aunque le incomode, como no hay actividad, tenemos que llenar espacios, y bueno, a veces, incrementar un poquito más, tres pedacitos más de la hoja, para dar un toque diferente, queda bien, pero bueno, la realidad es que la relación es muy buena, lo hemos visto en la playa, ahora en el verano, principalmente con el cacique, que baja de la misma parada, y bueno, justo me comentaban de que iba a ser, de que había un grupo lindo, que había una banda linda, que había una mezcla muy linda de experiencia, y juventud, que se estaba entrenando de una manera, la cual uno siempre conversaba, tiempo atrás, de que bueno, hoy en día, hay que actualizarse, para los entrenamientos, y me comentaban de que la forma de entrenamiento, es muy actualizada, mezclando la parte física, técnica y táctica, no dejando de lado el balón, y bueno, la verdad, uno también está lesionado, a ver con Andrés, que también obviamente, por la relación que tenemos, me pasó un panorama muy lindo, de cómo está el club, de la estructura del club, en los CEPES, que ha mejorado mucho, y bueno, a partir de ahora, trataremos también de poder ayudar, a que eso siga creciendo, porque todo lo que le puedas brindar, al profesional, en las mejorías, de las instalaciones, después va a ser obviamente, positivo, para el campo jugador, así que no, la verdad, feliz de la vida, y ya deseando el día, mañana, estar entrenando, y bueno, rápidamente ponerlo a punto. lo que decías que mañana, vas a estar entrenando, ¿hay alguna posibilidad, de verte en estos torneos de verano? Sinceramente, uno apuesta, a ponerse bien, ponerse en línea, en todo sentido, rápidamente captar, la idea, la idea táctica, y sobre todo la cosa, el entendimiento, con los compañeros, que uno no tuvo la posibilidad de jugar, hay uno que ya los conozco, y la memoria futbolística, viene sola, pero los jugadores, que no tenían la posibilidad, uno tiene que tener, tiene que tener esa conexión, y mi preocupación, es poder llegar bien, al inicio del campeonato uruguayo, y al inicio del libertadero, apurar por un partido más, un partido menos, por esa ansiedad, a veces te puede jugar en contra, y acá lo importante, que uno llegue en excelentes condiciones, a lo que realmente interesa, sin dejar de lado los clásicos, que siempre son importantes, pero en esta situación, y vuelvo a repetir, he aprendido a vivir dentro de una realidad, la realidad es que, hay que prepararnos bien, y que cuando llegue el torneo, llegue el inicio del uruguayo, llegue el inicio del libertadero, esté en excelentes condiciones. El hincha de Peñarol, siempre te respetó, pero crees que ahora, tu relación con el hincha, o el negro es diferente, después de todo lo que viviste, con la selección? Ya me da de antes, porque pasa por un tema de respeto, pasa por un tema, de que siempre lo dije, lo dije en el 2001, y sigo de la misma manera. No lo había explicado, todavía. Claro, no, pero digo, lo que tiene que ver al trato, al relacionamiento, como nunca tuve, ningún gesto, obsceno, o algún comentario, picante, para agredir, al tradicional rival, porque en definitiva, siempre lo dije, y lo voy a seguir diciendo, y un poco soy, diferente, a lo que nos toca vivir, cotidianamente, y creo que eso es un punto, que ustedes son fundamentales, para lo que hoy estamos viviendo, que la verdad, realmente estamos viviendo, situaciones, en las cuales, hay pocos límites, las líneas están sobrepasando, de lo tradicional, y a veces, por ahí, ustedes saben, son fundamentales, para la formación de opiniones, y por querer generar, una nota, una materia, que salga, en el periódico, la dirección picante, el hincha, se lleva eso a la cancha, o transversar una nota, que hoy se está viendo mucho, no estoy hablando, en directo, no estoy hablando del tema general, a veces se transversa una nota, para que quede más linda, más polémica, y el hincha, se lleva eso a la cancha, se lleva esa agresividad, para la cancha, hay tolerancia cero, en nuestra sociedad, y se potencia mucho más, en el deporte, y en el fútbol, entonces, en lo personal, yo soy hincha, a muerte nacional, no soy contra hincha de nadie, y le deseo el mal a nadie, quiero lo mejor con a mí, y festejo lo mío, si los demás ganan, pierden o empatan, es un tema de ellos, que disfrutes y ganan, y que vos encuentres soluciones, y pierden, pero me preocupo, por disfrutar de lo mío, y de buscar soluciones, de lo mío, si en algún momento, hay alguna complicación, y en esa línea, siempre he manejado, por eso que el hincha de Peñarol, en este caso, en particular, me ha respetado, y obviamente se incrementó, en cariño, si se puede decir de alguna manera, por lo que ha sucedido, dentro de la selección, y que obviamente lo veo, en el día a día, porque te dicen, yo soy de Peñarol, pero igual que banco, igual que quiero, por las energías, que no hay que la selección, y bueno, uno va a seguir en Alemania, va a seguir disfrutando de Nacional, dando lo mejor a Nacional, y respetando a Peñarol, porque en definitiva, el respeto siempre tiene que estar, porque es un club, que tanto ellos, como nosotros dependemos, porque es parte del folclore, es parte de esa esencia, es parte de que cuando llega, la semana del clásico, lo vimos de una manera especial, y que si no estuviéramos, no se viviría, no se sentiría, entonces eso me parece, que lo tenemos que mantener así, y volver a las viejas reales, donde el fútbol, era un espectáculo, era un día especial, y no estar preocupado, si voy o no voy, porque pueden haber tiros, pueden haber atentados, pueden haber algún tipo de inconveniente, que está sacando a la familia, del fútbol, que es definitivo, es un deporte, porque nadie va a morir, nadie va a tener, que se le caiga, el trabajo, por perder o por el partido, entonces creo que esa línea, terminamos que entre todos, por más que difícil, entre todos, poder volver a esa vieja cultura, que siempre nos identificó los uruguayos. Sebastián, ¿qué foto de uruguayos te imaginas, en lo deportivo? Y lo tengo que experimentar, jugar un uruguayo, lo que sí siempre dejé en claro, tiene un amor propio muy grande, siempre cree que puede, independientemente de que haya diferencias, en lo que tiene que ver al institucional, sí sé que van a ser partidos duros, trabados, que van a dar pocos espacios, que va a ser difícil encontrar el primer gol, que en definitiva es el táctico, para después poder abrir el partido, que va a ser muy diferente, en casi todos los partidos, a lo que te vas a encontrar en el Libertadores, van a ser dos realidades tácticas, y futbolísticas diferentes, pero bueno, entrenaremos, lo prepararemos, para que en ese aspecto, estemos preparados, para, en lo futbolístico, poder estar en la circunstancia, en lo local, y también, obviamente, en lo internacional. Sebastián, el próximo, probablemente 12 de febrero, se esté en la bandera más grande del mundo, el tiempo que hizo que estés presente, sensaciones de eso. Iba a ser otro día especial, el tiempo jugó a mi favor, o el clima jugó a mi favor, para que las dos veces que se planificó, no se juzgar, esta vez, buscaremos bien en Google, que el clima sea el correcto, para que la bandera pueda salir, y bueno, poder estar dentro de la cancha, disfrutando de ese momento, bonito especial, porque va a ser algo que uno, el día de la carta, este año, en un asalto a un amigo, va a recordar, de que bueno, estuvo presente dentro de la cancha, cuando se inauguró la bandera, cuando se inauguró la bandera, el complejo celeste, queda más cerca ahora. El complejo celeste, mientras uno tenga, en vigencia, y deportivamente, tenga una continuidad importante, siempre va a estar cerca, aunque estés en China. Acá es un tema de rendimiento, es un tema de vigencia, y de regularidad. Esperemos que lo pueda conseguir, para cuidar, porque me seguro es celoso, en el buen sentido, celoso de cuidar el lugar, que tanto me costó ganarme, y bueno, en este caso, a través del nacional, trataré de cuidar, y de pelear, en el buen sentido, elaborar el lugar nacional, porque acá nadie tiene, en el puesto comprado, en el celular, en el contrato que se va a firmar, no hay ninguna cláusula, que tengo que ser titulada indiscutible, me lo tengo que ganar, a partir de ganarme, esa responsabilidad, ese privilegio, voy a estar también cuidando, el otro privilegio, que es poder seguir siendo parte de la sección. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias.